¡Vamos Chile, carajo, viejo! La verdad, les salió muy bien, felicitaciones, un trabajo en equipo fabuloso. Felicitaciones al pueblo chileno, al esfuerzo y a los 33 mineros, los 32 chilenos y al boliviano. Tenemos un programa muy intenso, nuevamente, todo dedicado al tema mineros de Chile. Estamos en duplex, imagen partida, lo que está ocurriendo en estos momentos en la mina de Copiaco, en San José. Y tenemos dos invitados muy importantes, muy interesantes. Jorge Nieves, rescatista, que estuvo ayer con nosotros. Y además, el doctor Adrián Cormillón, más conocido como Mini Cormillón. ¡Vivin! ¿Cómo acá? Muchas gracias. A ver, primero, vamos a reencargar, Adrián, gracias por venir también, Jorge. Llama poderosamente la atención el estado de salud en que salieron los mineros. Puede estar 70 días, 700 metros bajo tierra. Y estuvieron muy cuidados, ¿no? Pensá que solamente tres semanas fueron las que estuvieron en la incertidumbre. Creo que fueron, no sé, 22 días en la incertidumbre. Si va a pasar algo, ¿qué va a pasar? Si los hubieran rescatado ahí, el estado hubiera sido realmente lamentable, ¿no? Todo lo que se habla del ciclo circadiano de las hormonas, la ubicación temporoespacial hubiera estado alterada. Pero con el trabajo que hizo este último tiempo, 50 días de entrenamiento, de protocolos, como explicabas ayer y hoy, eso hizo que realmente la salida sea como de porosa encima, ¿no? O sea, con los pacientes... Bueno, salieron todos caminando... O sea, bien alimentados, seguramente, haber dejado los vicios durante 70 días es una ventaja, ¿no? Porque el índice de alcoholismo que tienen los mineros es altísimo, ¿no? De hecho, los primeros que pidieron algunos cuando tomaron contacto, pidieron a ver si le podían bajar un poquito de alcohol. Imagínate que... No a una mujer, ¿alcohol, pre? No a una mujer, ¿alcohol, pre? No a una mujer, ¿alcohol? Imagínate que tuvieron síndrome de abstinencia, los muchachos ahí abajo, o sea, cuando uno bebe alcohol fuertemente a diario, no tomar alcohol durante una semana puede producirte convulsiones, o sea, estados de nerviosismo puro. Por eso lo primero que pedían era alcohol. ¿Y a vos qué te llamó poderosamente la atención, digamos? Bueno, la precisión del procedimiento. La verdad que nosotros tendríamos que aprender mucho de lo que han hecho nuestros hermanos chilenos. Dijeron cuatro meses y demoraron dos. dijeron una hora para subir a cada minero y se demora hoy, el último lo levantaron en 8 minutos señal de que han hecho bien las cosas ¿La cápsula nunca se rompió? ¿Siempre fue la película? Yo te contaba ayer que era prueba y error porque nunca la habían colocado no sabían si iba a funcionar, si se iba a trabar, no sabían bien el orificio como estaba y sin embargo salió todo bien y cada vez aceitaron más el proceso y lo hicieron rapidísimo, fíjate que ya prácticamente está terminado ¿Hay 6 rescatistas abajo? Sí, a mi gusto, demasiados ¿A tu gusto, demasiados? A mi gusto, demasiados ¿Cómo sale el último rescatista? ¿Quién le cierra la puerta? Él mismo, él mismo, tiene un contrato Esa pregunta la puso, porque nadie me la contestó ¿Quién le cierra la puerta? ¡Va a mí, de puta, me dejan a la cámara! ¡Va a él! Estamos en vivo, imagen partida, esto está ocurriendo en Copiapó, en la mina de San José acaba de subir el tercer rescatista, son 6 los rescatistas una vez que suban los 6 rescatistas se terminará la operación, operación San Lorenzo muy exitosa, porque en un momento se sospechó lo peor, de hecho algún que otro medio lo ha publicado me gustaría hablar un poquito con Adrián y con vos y también con los chicos acá sobre, porque esta, a ver, esta historia terminó bien, pero hay un lado oscuro que es un lado que tiene mucha vinculación con la historia de Chile que es la explotación de la minería y la explotación de los mineros en particular estamos hablando de gente que trabajaba los 7 días a la semana en jornadas de 8 a 10 horas por 300 o 400 o quizás 500 dólares al mes digamos, salarios muy pero muy bajos sí, correcto, bueno, todo esto va a empezar a salir a la luz ahora evidentemente esta mina, yo ya había explicado la vez pasada que había tenido un problema, había habido una muerte en el 2007 de un operario, fue inspeccionada y en el 2008 se autorizó la apertura de nuevo recordemos que tiene oro y cobre, se les trae oro y cobre o sea, es muy redituable al aprobarse que se abriera otra vez la mina es como que obviaron no colocar las famosas escaleras en las ventilaciones y como la mayoría de las minas en Sudamérica tienen una sola entrada en el norte, en Australia, en Estados Unidos, hay dos salida A, salida B, si se obtura esta, salen por este otro lado de hecho, Adrián, vos relatabas que la vida que van a tener los mineros a partir de ahora es mucho mejor a la vida que tuvieron en términos médicos Sí, sí, en términos médicos, sí, porque como te contaba antes se han hecho estudios sobre la vida de los mineros el tema de, más allá de lo que es el bajo, o sea, lo que cobra que es poca plata, la gastan toda en general en placeres que son, o sea, bastante superficiales o sea, pocas veces llegan a enviar dinero a sus familias que dicen que el dinero lo cobran en el 5 y ya para el 10, 15, ya lo gastaron todo en alcohol, cigarrillo o sea, como que tiene una vida como muy solitaria en la montaña está muy lejos de realmente sus familias y la pasan mal, o sea y además pagaban muy mal, digamos Exacto Y es que tampoco cobran un dinero que, bueno, puedo mandar a la familia o a dos, como le pasó a este que tenía dos familias No tienen cobertura estatal, 11, los 33 mineros no tienen cobertura de ningún tipo de salud Lo que pasa es que en Chile, o sea, tenés que tener cobertura de salud o sea, si vos, no hay hospitales públicos como acá tenés que pertenecer a algún tipo de organización A un ISAPRE Sí, de hecho, en Copiapó, esto, apuntando a lo que vos decías, Jorge mientras estaban rescatando a los mineros en Copiapó había una marcha de mineros reclamando justamente por el tema de las condiciones de trabajo Exacto, son 80 kilómetros de la mina Copiapó y es una ciudad importante, ¿no? Sí, pero porque además se dan dos cosas en sí mismo el trabajo del minero es muy insalubre por el calor, por la oscuridad y lo que hace que las condiciones laborales debieran ser mejores que para cualquier otro trabajador o jornadas más cortas y es todo lo contrario realmente explotados y además, claro, los pueblos mineros son casi de un 80% de población masculina con lo cual hay niveles de prostitución de HIV como muy por sobre la media y hay que decir que el cobre es la principal exportación que tiene Chile la actividad minera, quizás en la Argentina es una actividad secundaria no tiene la importancia que tiene en Chile donde es muy vital a ver, la vida de estos hombres va a cambiar recibieron, escuchen bien esto porque es muy impactante recibieron invitaciones del Real Madrid y del Manchester United para viajar, para ver a los equipos después, Steve Jobs, el dueño de Apple le va a regalar a cada uno un iPod Steve Jobs con la que tenés un iPod un iPad un iPad algo más un iPod un iPod un iPod como diría la que tenés todo para vos son 33 no, pero le va a cambiar la vida le va a cambiar la vida y ya le digo que ya le cambié la vida abajo de la vida vos pensás que abajo tenía una rutina de horarios super rígidos de 8 horas 8 horas escuchando música del MP3 leyendo recibían todas las raciones por día de comida sin ningún tipo de exceso o sea, había 2000 calorías para todos no solamente para que quepen para caber dentro del tubo porque había, bueno, en general todo se hacía actividad física para distraerse para respetar el ciclo de vida normal cosa que en general yo te aseguro que puedo poner las manos en el fuego que estos hombres no hacían actividad física todos los días o sea, aparte de laburar no creo que hayan estado corriendo en la... 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 haciendo este... ¿no? este... aerobics como estaban haciendo ahora un caso, uno de los 33 no recuerdo el nombre ahora pero era el primer día que llegaba a la mina cuando se produjo el derrumbe y venía este hombre de trabajar en un astillero que fue arrasado por el tsunami en febrero pasado inclusive hay que averiguar de dónde va a trabajar no, sí piedra piedra es panalista duro, don Mario es piedra es hija mía en la primera votación de los mineros quedó último para salir dice que no cague la joda este todo en Hawái hace poco igual hay un debate que a mí me interesaría comentarlo con Jorge porque vos al principio dijiste eh... aprendábamos del pueblo chileno a mí me hace ruido eso, digamos por una parte se derrumbó una mina en Chile sí, sí por otra parte en realidad los rescataron unos yanquis no sé si llamaron a la NASA o a quién no, no, pero el trabajo fue chileno no, no, el trabajo si querés te explico la máquina es norteamericana pusieron dos operarios que mandó el fabricante de la máquina para que la operara es una máquina que perfora petróleo es una máquina perforadora de petróleo que el dueño dijo pusieron la banderita con la marca y trajo dos operarios de confianza de la empresa de él y ahora el tipo posicionó esa herramienta petrolera en primer lugar hay mucha tecnología pero no deja de ser una técnica bastante rudimentaria en cuanto a una roldana y un cubículo de acero digamos es sorprendente como la empresa no se hizo cargo ni apareció ni nada se quisieron borrar todo desaparecieron todo y de lo mano Jorge ese minero el que vimos el segundo que es el muy jovial Mario Sepúlveda ¿qué tan importante fue para mantener también la jovialidad y la buena onda entre los otros mineros? bueno eso es una depende de la personalidad de cada uno acá vamos a tener 33 personas que van a funcionar de una manera diferente cada uno de estos muchachos se van a empezar a preguntar cuando dialoguen con sus mujeres con su familia yo estuve en ese lugar pero vos no vos no sabés lo que yo pasé ahí sobreviene un tema de se van a juntar con sus compañeros de la mina que sufrieron el accidente y van a tener que trabajar mucho los psicólogos los profesionales tenemos mucho para hablar les voy adelantando la próxima pregunta el tech tiene que ver con Johnny Barrios ¿saben quién es Johnny Barrios? el hombre que tiene en realidad dicen que tenía dos mujeres no es así no, tenía más no, no, no tenía una sola tenía un matrimonio de 26 años después había conocido otra mujer con la cual estuvo los últimos 10 años cuando se hunde bajo tierra aparece la mujer que todavía no está separada que es la mujer inicial mientras esperamos que rescaten a cuál al cuarto al quinto debe ser más no porque están rescatando cada esperemos que caen el programa pero justo viste que nos cayó el primero después del programa y el último no hay ganas tenemos un poquito piedra y el último ¡Viva!